Hola, soy Joan Bocanegra, editor de la revista y alimentos, y en esta oportunidad quiero contarles lo que van a poder encontrar en la edición número 83 de nuestra publicación. Nos encontramos en épocas de reflexión y evaluaciones para el año 2020, por eso quisimos consultar a las siete principales agremiaciones del sector alimentario en Colombia, quienes nos contaron cómo va a cerrar este año y lo que se espera para el siguiente. En esta oportunidad también quisimos evaluar cómo se encuentra el sector de aceites en el país, que posiblemente se encuentra amenazado por la comoditización. Para ello consultamos a dos de los principales actores del sector que nos contaron cómo destacarse en este mar amarillo. Por otro lado, no cabe duda que cada vez es mayor la oferta de productos congelados en el país, pero ¿cuáles son los preferidos en la región y dónde están las mayores oportunidades de negocio? Esas respuestas también las va a poder encontrar en esta edición. Y para terminar, realizamos un completo informe sobre lo más destacado en Anuga 2019, donde las proteínas de insectos y vegetales fueron las protagonistas. Encuentre toda la información de gestión y negocios para la industria de alimentos y bebidas de la región andina en www.revistayalimentos.com.